La policía descubrió unas mil pastillas de droga en una muñeca de trapo entregada a una empresa de paquetería para ser enviada a Florida, Estados Unidos, informó hoy la Comisión Nacional de Seguridad. El paquete con la muñeca de trapo tenía remitente en el norteño estado de Durango, con destinatario en O'Brien, comunidad no incorporada del condado de Suwannee, en Florida, Estados Unidos, indicó la Comisión en un comunicado. Durante la revisión de una empresa del estado de Nuevo León, la policía detectó en la máquina de rayos varias irregularidades, por lo que se abrió y encontró una muñeca de trapo típica de México. Dentro, la policía halló cerca de mil pastillas de una sustancia que se sospecha es fentanil, y cuatro envoltorios con otras sustancias que serán analizadas en el laboratorio, confirmó la Comisión. Durante el mismo operativo, la policía halló marihuana no cuantificada en un paquete que procedía del estado de Sinaloa, agregó la Comisión.